Creemos firmemente en la multilateralidad, en la multipolaridad, en la necesidad de un mundo donde los países no tengan doble estándar, donde podamos arribar a soluciones justas, equitativas, legales, vinculadas al derecho internacional. No hay varios derechos internacionales, hay uno solo. Hoy vamos a firmar acuerdos que tienen que ver con el Ministerio de Justicia. Argentina, como todos ustedes saben, es en América Latina líder en materia de generación de energía nuclear con fines pacíficos. Argentina es uno de los socios principales de Rusia en América Latina. Cooperamos en todos los sectores. El año pasado el volumen de nuestro intercambio creció más del 16%, que es una cifra muy buena, pero claro, tenemos mucho potencial adicional para poder diversificar y ampliar nuestras relaciones económicas y comerciales. Sería interesante organizar el año de cultura de Argentina en Rusia y el año de cultura rusia en Argentina. Claro, está, eso va a apoyar acercamiento de nuestros pueblos, demostrará la profundidad de nuestras relaciones. Ambos coincidíamos en la importancia de lo que es rescatar los valores culturales e históricos de un pueblo, por gran identidad, manifestaba el presidente Putin, que mientras esos valores comunes, históricos y culturales se mantienen vigentes, es imposible la desunión y que cuando estos valores históricos y culturales desaparecen, sobreviene inevitablemente la desintegración. Si bien estamos hablando con uno de los principales productores de gas y petróleo del mundo, los argentinos también tenemos lo nuestro y parece ser que otros también se han dado cuenta que tenemos esas cosas y están intentando por allí hacer algunas cosas para, en fin, repetir viejas historias que estamos seguros los argentinos por convicción y fundamentalmente por aprendizaje, creo que estamos dispuestos a no repetir, no por lo menos mientras yo sea presidenta. Esta situación que están viviendo inclusive muchísimos países del primer mundo, en Europa, donde su deuda pública y privada supera con creces la totalidad de su PBI, exige sin lugar a dudas un comportamiento y una adopción de medidas por parte del G20, por parte de la ONU, por parte del Fondo Monetario Internacional, por parte de todos los organismos multilaterales y también una suerte de asunción de responsabilidad global por parte de quienes lideran el mundo. Es un deber por parte de todos los que ejercen liderazgos responsables desmontar situaciones de conflictividad, desmontar situaciones de enfrentamiento y llegar a acuerdos entre los grandes líderes para asegurarle a todos los habitantes de este planeta que podemos vivir en un clima más pacífico y más respetuoso de las reglas del derecho internacional. Más de 20% de hidroenergía o energía eléctrica en Argentina se genera utilizando las máquinas rusas. Esperamos que nuestras compañías van a participar activamente en la modernización de la potencia generadora en Argentina y construcción de nuevas centrales en Argentina. Interrao, compañía rusa, quiere participar en la construcción de la central eléctrica Chiudo 1 que va a costar 2.000 millones de dólares. Otra compañía implementa el contrato de suministrar turbinas para la central de Punta Negra. La suma es 19 millones de dólares. Ahora desarrollamos el proyecto junto con Argentina y Uruguay en cuanto al central de Salto Grande. Tenemos perspectivas promisorias en lo que se refiere a la cooperación en el sector de la energía atómica. Rosatom participa en la construcción del tercer bloque de la central eléctrica en Atucha. Rusia tiene tecnologías avanzadas en lo que se refiere a las centrales atómicas que son eficaces económicamente y corresponden a los requerimientos de seguridad y de medio ambiente.